Buenas noches a todos. Bienvenidos a la Noche de Museos del Museo Casa Estudio, Diego Rivera y Frida Kahlo. Hoy tenemos una participación especial que nos entusiasma muchísimo. Como saben muchos de ustedes, uno de los personajes que le da vocación al museo es justamente Juano Gorman, que muy joven, de 24 años por allá, a finales de los años 20, principios de los 30, proyecta la primera o una de las primeras casas funcionalistas de México. Pero Juano Gorman no nada más fue arquitecto, también es conocido por haber sido un extraordinario pintor, inspirado en muchas de las tendencias históricas, era un hombre muy culto, y realizó una gran cantidad de murales. Hoy, en este mes de septiembre, por estar enmarcado en las conmemoraciones de la Independencia de México, vamos a hablar del retablo de la Independencia, que está en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec. Y para eso nos acompaña una especialista, pues no solo en historia del arte, sino que ha centrado también buena parte de su trabajo en el estudio de los murales del Museo Nacional de Historia, y es una gran conocedora de Juano Gorman. Entonces, antes de dejarlos con ella, Estela Guiarte, María Estela Guiarte Sacar, nos va a hacer un recorrido por estos murales, y después, si alguien tiene dudas, preguntas, o si mientras la presentación van queriendo también aportar algo, con muchísimo gusto, vamos a ir recogiendo sus ideas, si vamos a irlas comentando, si no también al final de la sesión, para que podamos, pues, dialogar, que parte también del sentido de estos eventos, es que el museo dialogue con nuestra audiencia, dialogue con... y que le demos voz también a especialistas como la maestra María Estela, que hoy nos acompaña, y se las voy a presentar antes de dejarlos con ella. Ella es historiadora de María Estela, y Arte Sacar es historiadora del arte, maestra en sociología. Es investigadora de Lina desde 1980, y desde 2010 es investigadora en el Museo Nacional de Historia con el proyecto Educación a partir del Patrimonio Cultural. Durante tres años fue asesora en la Subdirección de Comunicación Educativa en la Coordinación Nacional de Museos de Lina. Como directora del Departamento de Arte en la Universidad Iberoamericana, abrió los programas de las maestrías en Estudios de Arte y en Museos de 1993. Así, fue profesora del Departamento de Arte en la Universidad Iberoamericana de 1974 a 2006. Fue responsable del Programa de Investigación en Arte, Educación y Diversidad Cultural, Responsabilidad de las Instituciones y Derecho a la Cultura, de 2000 a 2015, también en la Universidad Iberoamericana. Sus publicaciones versan sobre arte, educación y patrimonio cultural. El proyecto de 2021 en el Museo Nacional de Historia es el de la investigación de las cédulas de relación de obras para página web del Museo Nacional de Historia, que son cédulas dirigidas a profesores y público interesado en la historia del castillo a través de sus obras. María Estela, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de museos. Perdón, en esta noche de museos. Es de verdad un honor tenerte aquí y hablar de una de las obras más emblemáticas de este personaje que nos da vocación, que es Juan O'Gorman. Muchas gracias y bienvenida. No, al contrario, Marisol, muchísimas gracias a ustedes por permitirme estar en el museo a través de esta distancia, pero creo que nos puede dar la ventaja de ver algunas otras cosas más precisas del mural que si estuviéramos en vivo en el propio museo. Nos perdemos como de la experiencia directa con la obra, pero pues trataremos de sacarle provecho a lo que nos permite ahorita el estar a distancia. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí, te escuchamos muy bien. Ok. Es que sabes que como yo no te veo, nada más estoy viendo mi presentación, se me hace un poco extraño estarle hablando a la pantalla, pero si me están escuchando y me están viendo, yo sigo adelante. Así es, sí, adelante, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, pues Juan O'Gorman en realidad para mí es un personaje sobresaliente, me supongo que a todos nos pasa cuando nos vamos conectando cada vez con mayor detalle en la vida y en la obra del arte, de los artistas y de las obras de arte. Para mí ha sido muy importante conocer el... Bueno, lo deben de saber quienes me conocen y quienes han estado conmigo participando en los cursos y todo esto que hemos hecho en la universidad y en el castillo, que para mí la obra de arte es una... Además de tener un valor en sí misma, tiene la ventaja que te permite desarrollar habilidades de conocimiento, habilidades cognitivas. A través de verlas, de observarlas, de analizarlas, tú estás ejercitando habilidades de análisis, de síntesis, de relación, de observación y son habilidades cognitivas que nos sirven para todo en la vida, pero que el arte, además de ser algo amable con lo cual podemos convivir, nos está permitiendo con el contacto directo con las obras de arte desarrollar esta habilidad de conocimiento para el mundo y para el desarrollo de la inteligencia humana que es múltiple. Entonces, ahora que yo estoy analizando las obras, algunas obras del museo, bueno, no algunas, voy sala por sala y estoy analizando las obras de la Sala de la Independencia, nos encontramos con esta obra de Ogorman que prácticamente ocupa toda la sala y es espectacular. Y conforme avanzas en la investigación, te vas dando cuenta cómo hay lazos que nos comunican justamente con la historia porque lo que los artistas representan en sus obras, al tratar de interpretarlas nosotros, podemos ubicarlas inclusive en nuestro propio contexto contemporáneo. Para empezar entonces, yo quería también hacer una revisión rapidísima, porque sé que se trata del mural, de la capacidad creativa, como tú decías, de Juano Gorman, que como profesionista se tituló en arquitectura, pero en realidad yo considero que es un hombre del renacimiento. Es un artista integral porque no solamente dibujaba, hacía murales, sino que también fue un excelente arquitecto, de hecho tú ya lo mencionabas. Aquí aprovecho para presentarles a quienes no lo conozcan, que no lo creo, pero el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, que justamente nos permite compenetrarnos en la vida y en la sensibilidad de este artista. Y te agradezco muchísimo, Marisol, directora de este museo, que me permitas compartir con ustedes y su público pues esto que yo he estudiado con tanto entusiasmo sobre Ogorman. Tenemos aquí entonces primero el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, que pertenece al Instituto de Bellas Artes, Nacional de Bellas Artes, y que es un claro ejemplo de arquitectura funcionalista. Para Ogorman, que aquí lo tenemos, quien vivió de 1905 a 1982 con una vida intensa, pero creo que mal reconocido o no suficientemente reconocido en su momento, y él también con una vida difícil personal, que nació en 1905 a principios del siglo XX y en 1982 ya muy enfermo, muy mal de salud, y al parecer por lo que yo he leído en su autobiografía y en lo que he leído sobre quienes han estudiado su arquitectura y su obra en general, pues con una depresión, un sentimiento de fracaso espantoso y muy enfermo, terminó por quitarse la vida. A mí eso me emociona y me sensibiliza muchísimo porque es una reflexión que no puede uno dejar de hacer que ante tanta posibilidad creativa y finalmente tantos resultados que hubo de su obra, que es extensísima, él hubiera terminado con una decisión de esta naturaleza que me parece que es terrible para cualquier ser humano. Él tiene una pintura que en esta misma línea de lo que estoy ahorita comentando con ustedes, él pinta, es autorretrato, es un autorretrato múltiple, pero al mismo tiempo esta frase de como una pintura nos iremos borrando que él la escribe en algún momento en su vida, en su autobiografía y se repite constantemente cuando se habla de él, es conmovedora porque además de ser una prueba de su erudiquismo y de su cultura y de su sensibilidad, pues nos indica esta sensibilidad que tenía ya desde los, desde 1950. Como una pintura nos iremos borrando, es parte de un poema de Nezahualcóyotl que es, yo les recomiendo que lo lean, lo encuentran así en internet porque es algo verdaderamente conmovedor porque Nezahualcóyotl dice que como una pintura nos iremos borrando y como una flor nos iremos secando y habla del recorrido de la vida a través del tiempo que para mí envuelve en esta pintura efectivamente esta inmediatez y rapidez con la que el ser humano pasa por la vida, la deja, pero O'Gorman, bueno, yo supongo que todos dejaremos una huella de alguna manera, por lo menos entre nuestros seres queridos y demás, pero O'Gorman nos dejó una cantidad de formas culturales que yo no puedo creer que él se borre en mucho tiempo, pero esta pintura que se hace a sí mismo y está pintando lo que está pintando y al mismo tiempo tiene que ver con esta inmediatez y esta volatilidad del ser humano me parece que nos nos sensibiliza para la la posibilidad creativa de O'Gorman. Esta es la portada del libro de la autobiografía en donde vemos a un O'Gorman ya viejo. me parece que la autobiografía no, no, esta salió en dos mil y pico, ya de en este tiempo, pero en realidad no quiero hablar de libros, sino que me parece que las cualidades que quiero resaltar de O'Gorman, el eruditismo, la sensibilidad, su genialidad y además una humildad exacerbante lo muestra en esta fotografía de la portada de su autobiografía. Aquí lo tenemos con Diego Rivera en la construcción de la casa que le pidió Diego Rivera para, como casa estudio para él y casa estudio para Frida Kahlo. Aquí está un O'Gorman muy joven pero que me parece una imagen significativa porque la relación entre Rivera y O'Gorman fue muy estrecha, él reconoce la influencia enorme que tuvo Rivera sobre su pintura y lo que no solamente conoció directamente en la cuestión de técnicas, sino en el entendimiento como seres humanos. esta es la primera casa funcionalista de México en 1929 como nos decías tú Marisol y es una casa que O'Gorman construye para su papá Cecil O'Gorman con quien tenía algunos problemas muchos problemas de relación pero finalmente esta es la primera casa funcionalista en México se considera que él es el representante más genuino del funcionalismo en México y el primero en realizarlo. La casa estudio por supuesto también es otro ejemplo pero posterior a esta que fue la primera. Esta en 1931 fue construida y desde 1986 tengo entendido Marisol si no me corriges se convirtió en el museo de del del INBA hasta nuestros días ¿verdad? Exactamente. Y después de tener esa limpieza en la construcción y que da el funcionalismo el contraste con esta casa en San Jerónimo de arquitectura orgánica está bueno estaba es la casa la famosa casa que construyó Gorman para Helen Escobedo bueno no para Helen Escobedo la construyó la compraron el esposo y no sé cómo se llamaba el esposo de Helen Escobedo supongo que sería un Escobedo pero bueno esta mujer Helen Escobedo escultora de México reconocida como escultora no entiendo y por supuesto menos entendió Gorman en su tiempo porque hubo todo un debate escritos y una tristeza espantosa para Gorman que una vez comprada esta casa se destruyó para para hacer otra cosa yo lo que me pregunto es que cómo puedes destruir algo si no te gusta pues no lo compras y no lo habitas pero destruir una obra que está reconocida como patrimonio cultural como como una parte de la historia de la arquitectura orgánica en México que también por no dejar de hacerlo así como la primera funcionalista esta arquitectónica esta muestra de arquitectura orgánica que no sé si les recuerda un poco a Gaudí pero en México también fue el primer ejemplo que tuvimos dentro de la historia de la arquitectura aquí tenemos otra casa en las águilas que esta la están la están restaurando y creo que en ello se basaron bueno están trabajando con Adriana Sandoval que es una historiadora de arte que hizo su maestría en la Universidad Iberoamericana y que me dio muchísimo gusto ahora que estuve investigando un poco más de ello ella hizo una tesis con la que se tituló de maestría en estudios de arte sobre O'Gorman pero ella está ayudando en términos históricos para la recuperación y para la restauración de esta casa que fue hecha para un un músico Nancarrow que ahora se va a llamar en 21 no sé en qué momento este ya del contrato este que es el espacio Nancarrow O'Gorman porque bueno la hizo para él y yo con la curiosidad de saber qué tipo de música es se los recomiendo que también lo busquen en internet y que escuchen el tipo de música que es esta que se entiende poco para los que estamos acostumbrados quizá a la música clásica pero muy particular y para terminar con este recorrido está la pues nada menos que la biblioteca central de la Universidad Autónoma de México esta construcción la hizo Gorman como arquitecto y además hizo los mosaicos con piedra natural porque no está pintada está los colores que vemos en algunas partes en las partes laterales me parece que si ya no con piedra sino con vidrio le dio el color pero en realidad son murales que están hechos con pedrería con piedras están formadas estas paredes que son monumentales y bueno cuando me pidieron que platicara sobre este mural que tenemos en el Museo Nacional de Historia me pareció que era importante que hablara Gorman más que yo con relación a lo que dice de su mural y aquí podemos leer que él dice que cuando hice el proyecto del mural pensé que era más importante pintar la fiesta de la independencia que la guerra porque ahora es más importante referirse a ella como una conmemoración cívica y no como una escena bélica es decir traté el tema de la independencia como propaganda de paz este párrafo nos indica cuál es la mentalidad la sensibilidad de Gorman él quiere transformar una guerra que fue desastrosa y que si leemos la historia en papel es tremenda es tremendo lo que pasa que cualquier novela inclusive histórica nos dice de las cosas tan terribles que hicieron los mismos revolucionarios el mismo Hidalgo cosas tremendas pero lo que rescata O'Gorman precisamente en esta y en otros murales que hay en el museo que ahorita se los enseño nada más al terminar que son sobre la revolución lo que él quiere rescatar es pues un mensaje mucho más colorido y más festivo y de hecho él pensaba que él escribió en su autobiografía que él sería feliz que este mural lo sacaran en estampillas y que estuviera en estampas chicas y que estuviera recorriendo el país porque al pueblo él se dirigía a la gente común como nosotros y como cualquier otro grupo social que pudiera tener un contacto con su historia de una manera mucho más ágil y eso es lo que él trata de hacer aquí el mural está hecho en fresco la técnica es el fresco sobre aparejo directo y mide 15 metros con 70 centímetros de largo en forma circular y 440 de alto es decir ocupa prácticamente la sala creo que es la 6 del museo de historia nacional de historia en el casillo de Chauultepec en forma circular la idea de hacerlo circular había sido según investigado con lo que ha escrito Salvador Rueda el director del museo nacional de historia Jacqueline Gutiérrez que también trabaja en el museo y con los papeles que se han sacado a la vista del archivo del museo fue idea de O'Gorman de O'Gorman perdón de Diego Rivera según parece y la hizo lo hicieron como ustedes ven en la figura de arriba en la fotografía de arriba cubriendo pues la puerta y las ventanas de esa sala que al parecer ya estaba curva y tengo entendido según vi en un video de Salvador Rueda era el comedor en tiempos de Carranza en el casillo de Chapultepec y aprovecharon esta parte curva para ahí enclavar el muro que había sugerido Diego Rivera pero que finalmente a la muerte de Rivera en 1957 el mural se lo encargaron a Juan Agorre entonces aquí estamos viendo la construcción de los de la parte que va a detener el mural y aquí vemos como por cierto estas fotografías están sacadas de un libro que se compiló que lo compiló Dina Comisarenco de la Universidad Iberoamericana y en la que participamos tanto el Museo Nacional como como el Departamento de Arte de la Ibero y esta estas fotografías son no Gorman que se sacaron del archivo de del museo pero están en alguno de los artículos que escribieron dos de los investigadores del museo Lourdes López y Axayaka Gutiérrez y nos están indicando de qué manera se pone el fresco o se se ahí está trepado Juan O'Gorman en la escalera junto con un asistente en donde están poniendo los papeles calca que si se acuerdan de la película de Miguel Ángel en donde ponen el papel ya dibujado se dibuja con con carbón y se pega en en el muro y se van agujerando las líneas de los dibujos que se hacen y ahí se entinta y una vez entintado se quita el papel y esto que estamos viendo ya es parte del dibujo calcado en el muro y estamos viendo en donde está el asistente yo no sé si en donde está el asistente hincado abajo ven un muro todavía no no dibujado que si yo interpreto bien esta fotografía nos está indicando cómo se va pintando cómo se va calcando en el muro el dibujo y después ya lo van a se colorea entonces Ogorman nos dice que dividió su mural en cuatro partes y que la extensión de cada sección dependía de su importancia y nos lo explica no sé si es muy largo para explicarlo para leérselos pero nada más les leo unos unos párrafos porque me parece importante que nos diga que está dividido en cuatro partes no sé si alcanzan a ver bueno les voy a pasar como yo lo dividí si se ve se ve el cursor también ah ok bueno las cuatro las cuatro partes en las que él dice que lo dividió por segunda importancia que tiene el el acontecimiento yo lo encontré partiendo aquí la la imagen a la mitad y marcando la misma distancia en cuadros en cuadros y me quedó esta esta raya aquí y esta raya acá que este me recordó la sección áurea de la que nos hablan en historia del arte que es la proporción no me voy a meter en matemáticas por supuesto pero es la proporción de oro porque se encontró desde el renacimiento que esta proporción de 1 a 1.6 en distancia que serían fíjense aquí hay un ay dios espérenme aquí hay un cuadro si ven dicen en el cursor ¿verdad? aquí hay un cuadrado y aquí hay un pedacito que sobra es si nosotros marcamos aquí otro cuadrado sobra el pedazo de arriba y el pedazo de abajo esta 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 estructura que está hecha según ya lo estuve midiendo lo estuve checando con un amigo arquitecto para saber que efectivamente era la relación de un tamaño a 1.66 y pico es está hecho con proporción áurea y siempre se ha creído que esa es la manera más armónica de representación porque los seres vivos me acuerdo perfecto que el caracol era el que nos ponían de ejemplo en 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 historia del arte el crecimiento de los seres vivos de las plantas y los el caracol marino es una fíjense que no lo puse pero si ustedes marcan una circunferencia en este cuadrito y luego la alargan y luego le dan vuelta marcan un caracol que es infinito pero en la proporción que no sé si aquí alcanzan a ver que este es un cuadrado este es otro cuadrado este es otro cuadrado y aquí hay otro cuadrado pero estos cuadrados están formando un rectángulo que a su vez es el cuadro el cuadrado mayor con un rectangulito al lado esta estructura es una estructura que utilizan los artistas desde el renacimiento y Ogorman lo que quiero decir es que la pintura de Ogorman está estructurada mentalmente de muchas maneras en la proporción áurea inclusive nosotros vemos como aquí podemos trazar triángulos que también en el renacimiento se consideraba como una figura perfecta porque no sé si recuerdan todos los que me están oyendo que las Madonas inclusive están en el renacimiento están estructuradas tanto en pintura como en la propia escultura o en una pirámide isósceles un triángulo isósceles porque es la manera también perfecta de la geometría trasladada a la representación pictórica o escultórica y bueno por supuesto en la arquitectura entonces lo que yo quiero explicar con lo que dije hace un momento es que esta cantidad esta multiplicidad de colores y de personajes no están puestas ahí nada más al aventón sino que tienen una estructura de proporciones matemáticas que después rompe o gorman con el color y con el movimiento que va dando a través de la propia escena fíjense que antes yo creo que no les voy a leer lo que él dice necesariamente a menos que nos dé tiempo porque se me van a cansar pero si ven el cursor y retienen en su mente las imágenes que les pasé con las proporciones dense cuenta que aquí o gorman en la en en la línea horizontal de abajo está representando a los indígenas está representando a los esclavos a los campesinos que son esoterrados por pues el sistema social que existía en ese momento con la esclavitud y o gorman aprovecha esa esa proporción para darles esa visibilidad a los indígenas aquí ya vemos a lópez rayón dándole la mano a un indígena y para levantarlo ahorita vamos a ver quién es lópez rayón que está por cierto repetido dos veces como lo hace o gorman cuando quiere enfatizar el movimiento y la transformación de los personajes y acá en el mismo nivel ya no vemos absolutamente ningún indígena caído esclavo sometido sino que están de pie si los ven aquí atrás de hidalgo como etnias y como grupos sociales campesinos que se levantan con hidalgo aquí ya no existen los los indígenas socavados y la única que aparece aquí es una niña indígena muy mona muy vestida muy arregladita en donde hay un un recado un panel con con escritura que yo pensaba que iba a ser como cualquier otro de los que nos presenta o gorman en su afán de escribir además de lo que nos está diciendo con con las imágenes pero me encontré la primera vez que lo vi que aquí están el nombre de juano gorman y el año en que pintó el el mural entonces ay espérenme que ya se me está yendo esta cosa no sé si alcanzan a ver y y por favor interrúmpanme y dime Marisol si me estoy alargando porque cuando ya me meto en esto yo pierdo la noción del tiempo pero está interesantísimo la de veras que si la estructura que nos estás explicando es muy interesante bueno pero si me dicen porque puedo alcanzarlos yo aquí lo que veo es el trazo se acuerdan que les dije del triángulo primero yo había visto que son como círculos miren hondonadas que por cierto cuando lo se lo presenté a mi nieta Fátima no las podía concebir no entendía lo que le estaba yo diciendo me di cuenta que no soy muy buena educadora si alcanzaron a ver esto con la flecha con el sí 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 se ve se distingue perfecto entonces eso es lo que él ya pinta pero con la estructura áurea que les planteé hace un ratito y con los triángulos aquí tenemos también un triángulo en donde está marcando a los personajes del virreinato aquí hay otro triángulo donde están los pensadores ideólogos del movimiento aquí ya está este triángulo que está enmarcando el levantamiento armado y este triángulo que está marcando el congreso constituyente de chilpancingo y que tiene como consecuencia el escrito de los sentimientos de la nación pero también de ahí sale más en 1914 en 1814 la constitución de de chilpancingo tenemos aquí a los a los a los a los a los otra otra otro triángulo que marca a guerrero que es el que termina la la esta parte del movimiento porque empieza para para Gorman el movimiento de independencia no empieza con el levantamiento de Hidalgo sino que empieza en la última parte del virreinato donde está ya la cosa terrible con los abusos y la esclavitud y además los antecedentes ideológicos y luego ya el cura Hidalgo se levanta en armas con el pueblo y termina con la después de una matazón terrible con guerrero en el y ya él ya no pinta a Iturbide se acuerdan que en el abrazo este de Apatzingán son guerrero y Iturbide corrijanme si no si si no no claro guerrero y Iturbide pero aquí no vemos a Iturbide porque por supuesto Iturbide fue el traidor de este movimiento bueno era realista y tan era del lado del lado realista de la insurgencia diferente a la insurgencia que es quien se da el abrazo de paz con Guerrero que es representante de los insurgentes y como después Iturbide se una vez que 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 lidió de parte del ejército realista se va a España pero regresa como emperador pues en 1960 61 cuando pinta o Gorman porque hay que ver que esta es la visión de un artista que está pintando en 1960 61 está Adolfo López Mateos en ese momento en la presidencia estamos a unos años del movimiento del 68 en donde los estudiantes se rebelan contra el autoritarismo en general y en particular y entonces alguien que se bueno no se autonombró lo nombraron los conservadores eso sí los conservadores de ese momento así era como se llamaban en ese momento los de ahora a quién se refiere el gobierno actual pero los conservadores llamaron nombraron a Iturbide emperador pero bueno Iturbide lo aceptó entonces después de una lucha terrible por hacer una república que inicia ay perdónenme que inicia con Guadalupe Victoria que aquí lo vemos y es al que está a los que está señalando Guerrero porque este va a ser el primer presidente republicano de México Guadalupe Victoria y a su lado está Nicolás Bravo que fue presidente presidente de la república tres veces después de este movimiento hasta que llegó Santana a instalarse un buen rato otra vez en el gobierno en 1843 pero aquí nos está indicando o Gorman tanto el movimiento por parte de los campesinos que son ayudados por López Rayón quien fue el que promulgó inclusive bueno ayudó a redactar digamos a Hidalgo la abolición a la esclavitud luego Rayón otra vez lo tenemos aquí repetido cuando nos damos cuenta que él formó la primera junta gubernativa que dio origen al congreso de Chilpancingo después que por cierto anduvo de un lado a otro porque estaban en guerra y de aquí sale la primera constitución republicana de México entonces a lo que voy es que este mural es riquísimo en la historia que nos cuenta desde la perspectiva de Gorman y es un verdadero rompecabezas hecho al revés no tenemos que encontrar las piezas se los digo por experiencia de como yo he tenido que trabajar este este mural no es que me den la pieza y yo la coloque es que la pieza está colocada en el mural y estudiando un poco más de historia sabes qué está pasando en el momento en que nos está representando o Gorman estas etapas y entonces vas localizando bendito internet vas localizando otros cuadros que son los que les quería yo presentar y yo creo que no me voy a exceder ya más porque es mucho este es Francisco Javier Clavijero que lo encontramos no sé si se fijaron en en el mural aquí este es Francisco Javier Clavijero uno de los tantos jesuitas que eran parte de la intelectualidad de ese momento aquí tenemos a Eguiara y Eguren y aquí está esto ya les digo quién es pero son todos estos son sacerdotes en la intelectualidad que movió al a la insurgencia no fue solamente el cura Hidalgo sino que muchísimos sacerdotes que eran muy instruidos era la parte ilustrada en en Nueva España tuvieron pues la la valentía de de ir poniendo las ideas no solamente en papel sino en en dichos y en discursos en en el pueblo para ir el pueblo y la gente con la que tenían contacto más directo en en estos lugares donde con José Ortiz de Domínguez y con Leona Vicario y donde se hacían las tertulias y donde estaban los intelectuales tratando de armar un movimiento que al principio no solo no los independizara totalmente de España pero finalmente se se vieron obligados a hacerlo porque no las circunstancias sociales y políticas no les permitieron tener un autogobierno sino era completamente con la independencia pero bueno lo que quería yo decirles en términos del del mural que O'Gorman se basó en las pinturas que había en el museo no sé si se acuerdan de la de esta mujer en el mural sí claro que parece que tiene un moño sí aquí tenemos a Félix María Calleja el el virrey que cuyo mayor triunfo fue capturar a Morelos en 1915 y que con esta misma silla y así sentado está en el mural este es Itujigaray que fue que apoyó a los criollos pero tuvo que capitular en de hecho en España lo encontraron culpable en 1815 por haber apoyado a los a los criollos en su deseo de no independizarse pero sí tener un propio gobierno mientras que España se estaba deshaciendo con la invasión francesa este este es Eguiara Yeguren que yo digo que ha de ser un pariente mío muy lejano por lo de Eguiara claro ¿verdad? se descompuso se descompuso en Eguiara del apellido pero este es uno de los sabios de ese momento quédense con las imágenes aquí tengo otras para regresar al mural ay discúlpenme no manejo la tecnología ese es mi problema pero los ven aquí aquí está la demonio aquí está Iturrigaray este con tu casaca muy de flores es el conde de Calimaya aquí está José Botellas el el rey de España que se ganó el mote porque le gustaba la copita y aquí tiene su copita este es un obispo que ahorita se me va el nombre que fue fue virrey también bueno ahorita les digo pero fue el único obispo que fue virrey al mismo tiempo su virreinato se llamó el obispado y aquí está Lucas Alamán que siendo un empresario y un conocedor de minerología y demás la primera vez que yo lo vi entre los entre los malos del cuento no entendía por qué y lo que sucede es que él sugirió a España que para controlar la el problema de económico de de España y de la Nueva España tendría que haber un principado en Nueva España entonces pues claro que O'Gorman ni tardo ni perezoso lo colocó al principio del del cartel del mural es que es en donde están los pues los terribles del anteriores al movimiento este por supuesto es un visitador Galvez que lo pone como un santurrón cuando en realidad a él lo enviaron para fiscalizar las cuentas de Nueva España desde el reino de España ¿no? este es un capataz que está dándole a los a los indígenas aquí ya vimos a la intelectualidad este es Claudio Linati que es un grabador que coloca aquí O'Gorman porque de las litografías que él hizo creo que la de Miguel Hidalgo esta que está aquí Linati por supuesto mucho después en el siglo 19 se basó bueno lo dibujó y en los dibujos de Linati se basó Gorman para hacer esta pintura porque una pregunta es que me parece súper interesante estas fuentes que está citando como las fuentes visuales de O'Gorman realmente es como que revela muchísimo de de dónde abrevo para representar estos personajes y justo en el caso de Hidalgo que además es una imagen muy reproducida o sea estaba en libros de texto o sea todos hemos visto en algún momento el famosísimo Hidalgo de O'Gorman es muy interesante que no hay una imagen de de Hidalgo es decir nunca se hizo un retrato en su tiempo y que el retrato que la imagen que tenemos se hizo basada en una fotografía del hermano de Miguel Hidalgo y probablemente fue lo que Linati también reprodujo o sea que son como una serie de imaginarios que van reproduciendo hasta que llegan a manos de O'Gorman Exacto sí y bueno en realidad eso eso es como parte de la historia de las imágenes que los los artistas se van basando en las imágenes que van dejando otros y entonces justamente cuando se popularizan o se sí se hacen populares es a través del conocimiento de pues de ciertas imágenes pero conocer el origen de estas es verdaderamente pues un un ronc de cabezas y claro absolutamente atractivo pero que fácilmente puede consumir y estas imágenes que nos había que nos mostraste de los personajes son parte de la colección del 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 museo es decir estaban a la vista de O'Gorman en aquel momento exactamente O'Gorman O'Gorman de hecho en su autobiografía menciona que que se basa en los óleos que por cierto se critica y afortunadamente son óleos que no tienen este autor anónimos porque se expresa este pues no muy adecuadamente de de ellos ¿no? pero finalmente son los son los óleos que están que bueno afortunadamente los tenemos en el museo y hay de hecho una sala que lo chequeé ahora porque como no he recorrido últimamente el museo me cercioré con Salvador si todavía existían estos cuadros de donde se basó O'Gorman para pintar su mural y sí hay una sala que se llama de los virreyes en donde están representados muchos virreyes y de ahí O'Gorman se para copiar y yo aquí les puse también una muestra no son exactamente los que están en el museo porque inclusive creo que este está en el del virreinato pero son imágenes que nos muestran este por ejemplo es López Rayón este se ve que es Aldalma este es Allende este es Guadalupe Victoria y este es un sexto verdusco que está sentado en el congreso de Apatzingán que bueno ya para conocer la historia de cada uno de estos pues es otra cosa ¿no? Que no dudo que O'Gorman haya hecho porque era muy el carácter de O'Gorman ¿no? como un gran investigador era muy obsesivo sabía era cultísimo era como bien dices un hombre del renacimiento además ¿no? Sí no no era una persona muy culta muy conocedora y además me impresiona que igual que se se metió a investigar la historia y las imágenes sobre todo la historia de de la independencia si tú te metes y se los recomiendo en la biblioteca que quite las imágenes de todo eso porque ya estaba pesadísimo el asunto este en la biblioteca Gertrudis Boca Negra en Pascuaro están los murales de la historia de Michoacán que pintó también O'Gorman y los pintó de pared a techo este de la misma manera que pintó lo que estamos viendo en el museo es impresionante el trabajo de O'Gorman y yo sí entre más ay perdón ya dejo de compartir ¿no? este entre más lo lo vas conociendo más cuenta te das del valor que tiene y el poco que se le ha dado en términos generales en la historia del arte en México ¿no? de los tres grandes se sabe muchísimo claro tienes toda la razón y de O'Gorman junto con otros que por cierto no es propaganda pero en este libro que que se que salió entre el museo y la el departamento de arte de la Ibero este precisamente se trató de rescatar el trabajo muralista en México que no fuera nada más el el de los tres grandes pero partiendo de los murales que están en el museo entonces ahí participaron gente del del museo obviamente y gente del departamento de arte de la universidad iberoamericana qué interesante no qué maravilla no muchas gracias porque te voy a decir una cosa creo que a veces este nos centramos mucho en el contenido de leyendo los murales cosa que es muy importante por supuesto pero pocas veces tenemos la oportunidad como de que se nos revele de esta manera la forma en la que se construye un mural y eso es verdaderamente interesante la verdad te quiero hacer algunas preguntas porque no puedo ahora que que estabas analizando la manera en la que está estructurado en estos como cuatro grandes paneles me lleveo inmediatamente al mural de Diego Rivera de la del del sueño de una tarde dominical en la Alameda Central no sé qué tanto sé que O'Gorman que era mucho más joven que Diego Rivera era no solo su amigo sino que vaya tenía una profunda admiración por Rivera y me llamó la atención porque Rivera también construye más o menos así el mural es decir está también como que estructura la historia en cuatro episodios muy importantes que son como la el periodo colonial pasa un poco este pues por la independencia está representado por ejemplo Santana este luego está representado Benito Juárez Maximiliano etcétera pasa el porfiriato luego está el centro y luego tiene una parte muy importante que se llama tiene que ver con la revolución mexicana pero también hace una estructura parecida a la que tú ahorita nos hiciste ver con estos diagramas y no sé qué tanto es como una enseñanza muy remacentista porque Rivera también estuvo un tiempo en Europa estudiando los murales remacentistas de hecho es Vasconcelos cuando pinta después del primer mural que pinta aquí que le dice no a ver vete de viaje a ver México porque está claramente basado en los murales remacentistas entonces no sé si en el caso de los dos están relacionados o Gorman con Rivera o los dos están pensando en el muralismo remacentista pues mira por lógica y me atrevo a decirlo porque nada más por lógica porque no me consta pero Diego Rivera fue bueno o Gorman fue alumno de Diego Rivera entonces y además tuvieron una amistad muy cercana y por supuesto inclusive en su autobiografía él reconoce la influencia de Rivera en su pintura entonces lo lógico es pensar que estaba viendo con su propia perspectiva pero tenía la estructura digamos del maestro que ahorita que me lo dices pues sí es cosa de analizar puntualmente el el mural la obra de Rivera por supuesto debe si hacemos este análisis debe de ser la misma estructura que finalmente yo creo que cualquier muralista cualquier pintor tiene tiene que trazar líneas para poder pintar sobre el trazo y bueno seguramente no no el abstraccionismo abstracto digo el expresionismo abstracto o estas que son más orgánicas más intuitivas pero una precisamente es un resabio del renacimiento el que además pues es el aprendizaje lógico que va teniendo la humanidad a través del tiempo de algo sirve que que se estudien las cosas para dejar dar un legado a quienes porque sabes que es curioso ya ahorita nos están poniendo algunos comentarios que te voy leyendo este dice Diego María Alvarado Rivera según tengo entendido en los murales que Rivera marca mucho en el muralismo mexicano el enseñar la historia del país sin que el que observa supiera leer solo con el apoyo de alguien que sepa quiénes son los personajes y así como leemos de izquierda a derecha están estos murales hechos de esta manera muchas gracias Diego María Alvarado Rivera que además es un aliado incondicional del museo y qué bueno que nos está viendo pero sí tiene razón efectivamente y tienen esta lectura también creo que ambos están pensando en plasmar una visión pues muy crítica pero muy personal de la historia y lo que también me llama la atención es este otro paralelismo entre el mural de Rivera y el de Ogorman en que posicionan a los personajes como si estuvieran listos para la foto o sea como que están todos volteando hacia acá digo algunos que no con los que además da mucha profundidad movimiento etcétera pero están es decir el espectador es el testigo de la historia y eso se me hace súper interesante porque en los dos casos sucede lo mismo ahora que estaba yo viendo la imagen que pasaste del mural de Ogorman pasa eso también estamos viendo la historia y somos como testigos del paso del tiempo y los personajes están frente a nosotros viéndonos sí exactamente es una narración inclusive cronológica que pareciera lineal si hablamos en términos de de cómo se hace la historia y todo este debate que hubo también en algún momento de terminar con la historia lineal o la historia de personajes sino tratar de entender la historia social del arte por ejemplo a través de la complejidad de los grupos que participan y todos los pensamientos que existen en el momento a mí algo que me sorprende porque además yo me formé con esa idea de la complejidad el pensamiento complejo y esta cosa de no estudiar la historia de manera lineal que para mí inclusive me resultaba aburrida cuando yo la estudié pero cuando ves una cuestión lineal porque es lineal con la complejidad que te está dando la pintura pues la cosa la experiencia cambia claro no sé si me explica entonces es como una paradoja el estar pensando que nos están dando efectivamente una enseñanza o nos están diciendo cómo fue la historia o se está narrando cómo está la historia pero al mismo tiempo y por eso están efectivamente los personajes de frente para que tú los veas y sigas la narración y al mismo tiempo están entrando en la complejidad que debe de haber entendido Gorman aunque no los plante de una forma tan lineal ok también nos comenta aquí Carmen Franco se sabe quién eligió Gorman para pintar el mural cuando muere Rivera o ya estaba en los planes que participara en este mural no según lo que yo he leído y en realidad yo creo que la cercanía de de o Gorman con Rivera al ser su alumno y al haberle dejado Rivera era quien iba a hacer este mural entonces seguramente Rivera cuando ya estaba muy enfermo antes de morir no sé si habrá habido algún acuerdo en que fuera entre ellos que fuera o Gorman quien lo siguiera que es lo que se me hace lógico si era además de su alumno eran muy cercanos y pues sigue toda la escuela de Rivera y Arriaga no me acuerdo del nombre pero Arriaga era el director del Museo Nacional de Historia en ese momento cuando cuando le pidió a Rivera que hiciera el mural él mismo le pasó digamos la estafeta a a Gorman cuando murió Rivera pero pues yo creo que Rivera no hubiera escogido a nadie mejor que a Gorman por la cercanía que había entre ellos a ver nos dice dice Salvador Rueda que la decisión última fue del director Agustina Riaga sí es lo que te estoy diciendo sí que finalmente ya lo corroboró Salvador sí gracias también bueno te mandan muchísimas felicitaciones Virginia guiarte nos han estado comentando Laura Adriana González de guiarte bravo Marco Bolaño Solano saludos desde Costa Rica sí hemos tenido saludos desde Argentina gracias por tu claridad y compartir tus saberes Estela dice Carmen Franco otra vez muchas gracias gracias por compartirnos estos conocimientos pues sí de verdad que sí ha sido pues qué te digo revelador como dije hace rato porque pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar el análisis así a profundidad de una obra tan importante y tan compleja también y también como ver nos permite ver la línea que va desde Logorman de los murales de Azaposalco que era mucho más joven hasta Logorman que pinta ya aquí en el castillo de Chapultepec y vemos cómo también pues va adquiriendo hay cosas que se conservan a lo mejor por ejemplo veo que la representación del paisaje tiene la etiqueta o Logorman es decir es inconfundible pero se va volviendo muy complejo también y va adquiriendo también además un conocimiento de la historia una visión que ya para cuando pinta el retablo de la independencia pues es un nombre a Maduro un artista ya muy crítico que ha visto pasar el siglo XX y que ya tiene una visión muy crítica de la historia claro y a propósito de lo que estás diciendo este yo tenía hasta el final para compartirles justamente ahorita que ay perdónenme no esto no para compartirles eh no ya no estoy compartiendo la pantalla no verdad no ah ahorita la pongo eh porque son eh varios videos tres videos bueno hay muchos más ustedes ponen o Gorman en internet y les aparecen estos y más pero uno que es de Salvador Rueda precisamente hablando del mural en el castillo y y que yo lo hubiera pasado pero no nos daba tiempo porque ahí él lo que explica lo explica en el espacio real con la con la curva del del mural y pues es muy enriquecedora tenerla y además hay dos más eh eh en youtube en donde está o Gorman hablando de su propia obra muy poco es que esa es la de la que hasta se ganó un Ariel con se me va a ir el documental el documental como una pintura nos iremos borrando exactamente de la última entrevista que le hace a Gorman y habla de del mural claro sí entonces de Alfredo Robert es el director sí exactamente esa se la recomiendo porque además es desgarrador ver a a Gorman en esa entrevista es desgarrador pero lo que lo tienes lo tienen que ver son tres voy a poner por último comparto a ver si puedo porque son tres videos aquí hay más pero uno es el que de salvador en el propio museo y otros dos son una es una entrevista no no puedo son una entrevista a a a Gorman y la la última es la que se sacó el Ariel porque es este como cortometraje de la Gorman un poco antes de morir así es que es interesantísimo se llama como una para quien le interese como una pintura nos iremos borrando justamente y es la última una de las últimas entrevistas que le hacen es súper interesante también yo le quiero dar las gracias a Salvador Rueda director del museo nacional de historia que está aquí y que nos manda decir que buena conferencia gracias Estela muchísimas gracias también a Salvador que fue quien nos puso en contacto ya nos conocíamos hace muchos años Estela y yo pero fue gracias a Salvador que pudimos tener esta conferencia que bueno quedará también en el repositorio del canal de YouTube del museo y del canal en el YouTube del Instituto Nacional de Bellas Artes para quien la quiera repetir y ver porque está como para verse varias veces y pues agradecerte Estela de verdad muchísimas gracias gracias por tu tiempo por el trabajo de haber hecho esta presentación por compartirnos lo que has investigado y ojalá no sea la última vez que te tenemos de invitada acá en el Museo Estudio porque pues yo creo que para hablar de Gorman y para hablar de pintura y de arte tenemos muchísimos temas todavía claro que sí Marisol muchísimas gracias a ustedes pues gracias también a todos los que se conectaron y nos comentaron y a quienes quieran volver a ver la conferencia ya saben que pueden buscarla en el canal de YouTube muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de museos y que tengan buena noche muchas gracias así